Estamos en el primer sector de Hora 23 y nos vamos a ocupar de un tema que anuncié al principio de nuestro programa, la valoración de lo que ha sido en términos económicos, la gestión que está por concluir el año 2018 y la pregunta de qué nos espera en materia de economía en el 2019. Nos acompaña para darnos una visión de estos temas Oscar Heredia, él es economista y docente de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan Pablo. Agradezco la invitación y un saludo a toda Bolivia. Sé que en Navidad han tenido bendiciones y este fin de año traiga mejores derroteros para Bolivia. Es todavía tiempo de renovarlas hasta la finalización de este año, ya falta muy poco. Yo creo que con una actitud positiva siempre nos va a ir bien. Creo que el bienestar del próximo año, esperemos que sea mejor que el que hemos tenido ahora. Bueno, justamente ese es uno de los puntos que quisiéramos tratar. ¿Qué nos espera para el año 2019? El gobierno ha presentado las cifras correspondientes a través del presupuesto general de la nación. Se estima un crecimiento del 4.5% en el año 2019. Pero más allá de las cifras que a veces la ciudadanía no las comprende del todo, para el bolsillo del ciudadano común, ¿cómo prevé usted que pueda ser el 2019? Bueno, yo te daría tres respuestas más o menos. Digamos, sería como que la economía del 2019 nos permita dormir como bebés. ¿Cómo es eso? ¿Profundamente? Que cada tres horas nos despertamos llorando. Otra respuesta sería la de la persona que vende la mañanera, de que en realidad no hay venta. Y la otra respuesta podría ser que todavía tenemos la gallina de los huevos de oro. Creo que eso refleja el conjunto del criterio. Sin embargo, pienso que a partir de ser un año electoral, y que Bolivia en este momento, en este último año, ha incentivado la inversión, entonces lo que va a hacer el gobierno es demostrar cada vez más obras, más obras, más obras. O sea, va a gastar dinero en inversión, va a gastar dinero en gasto corriente, y esto permitirá crecer 4.5% como está proyectado. Por ejemplo, este año 2018 va a crecer 4.44%, el anterior año creció 4.2%. Entonces yo creo que en el tema de crecimiento vamos a tener nomás una estabilidad relativa, llegando al 4.5%, siempre tomando en cuenta que el motor del consumo interno es el que está funcionando. ¿Con cuál de los tres buenos ejemplos que nos ha dado se queda usted como percepción de lo que puede ser el 2019? Con el del bebé. ¿El bebé? El bebé. Pero esto quiero aclarar, los bolivianos, ninguno de nosotros los bolivianos nos alegramos de que nos vaya bien. Lo que estamos pretendiendo es generar un debate, generar un análisis, para que el gobierno escuche de alguna manera y que haga las cosas de mejor manera. Ahora, de acuerdo al discurso oficial, tenemos una economía en permanente crecimiento que va a tener un hito nuevamente en 2019 en toda la región, con un alto porcentaje de crecimiento. ¿Cuán cierto y cuán respaldado está este discurso en cifras y en realidades? Sí, en realidad lo que creo, a ver, si habemos unas cifras, ahorita si analizamos las cifras positivas que el gobierno puede haber planteado, déficit comercial, 148 millones hasta septiembre. El año pasado era aproximadamente mil millones de dólares. Eso puede ser una buena señal, pero está en función del precio del petróleo, ¿no? Eso es importante. También hoy día ha crecido a 51.45 el precio del petróleo, que está más o menos a la par de lo asignado para el presupuesto 2019, que es 52.25. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la economía, como le decía, va a ir relativamente con un crecimiento, pero siempre tomando en cuenta que nos estamos endeudando un poco más, el último crédito, 51 millones de dólares del Banco Mundial, la venta de bonos soberanos de mil millones, esto va a ayudar a la inversión. Lógicamente, en función de la inversión, inyecta dinero y la población también, lógicamente, recibe esos recursos y va a comprar. Sin embargo, ahí aparece la situación de la mañanera, que dice que ya no se vende tanto. Entonces, tendríamos que ver con... Yo creo que el boliviano tiene que ver con esperanza, sin embargo, el gobierno tiene que analizar de mejor manera y definir políticas mucho más que nos permita productividad y competitividad, creo. Porque lo que no dice el gobierno es que, aunque evidentemente somos uno de los países con mayor crecimiento en la región, nuestra economía está en un estado de desaceleración. En 2013 teníamos un crecimiento del 6.8%, que ha ido descendiendo hasta el 4% en 2017, en 2018 se estima un 4.5%, sospechosamente, y un mismo nivel el año 2019. Entonces, ¿concede usted con quienes sostienen que la economía está en desaceleración? Sí, o sea, los datos nos demuestran ellos, ¿cierto? No hay dónde perderse. No hay dónde perderse. Y ahora el tema es que no quiere decir que no crezca nuestra economía, ¿cierto? Crece, pero en menor proporción, en menor porcentaje. Antes, con el tiempo de bonanza, entonces el precio del petróleo estaba a 131, ¿cierto? En el 2008, y ha ido bajando hasta el precio que tenemos ahorita. Entonces, pienso que el gobierno tiene su lógica en decir que hay un crecimiento, pero cuando se toman porcentajes comparativos con otros países, por ejemplo, ahí tenemos un gran problema. En términos absolutos, el PIB per cápita boliviano es 3.600, creo que es lo que mencionó el presidente, el ministro Guillén. Sin embargo, en la Argentina es 14.000 dólares, en Brasil 15.000, Uruguay 16.000, Brasil 9.000, entonces Chile diré 15.000. Entonces, ahí tenemos un gran problema de comparación. Cuando uno se compara, mal de otros, consuelo de tontos, diríamos algunos. Yo creo que nuestra economía tiene que ir analizando cómo está funcionando en realidad. La microeconomía, por ejemplo, cuando hablamos de la que vende las ropas, es por la competencia, lógicamente, porque hay mucha competencia, mucho producto chino, que ha ido incrementando todavía nuestra deuda con los chinos, que llega más o menos al 8% de la deuda, porque son 800 y pico. Tenemos una deuda mucho más grande. Entonces, esto nos hace pensar de que nuestra economía en realidad no ha sido bien planificada. Si nos damos cuenta, un ingreso importante son los ingresos por la exportación de gas, ¿verdad? Y en este momento no hemos tenido la oportunidad o no hemos hecho la inversión a justo tiempo y en la medida exacta para generar exploración. Y Brasil ha tenido la oportunidad de invertir, Presal, por ejemplo, y Vaca Muerta han invertido. Entonces, si tenemos ese mercado que nos genera dinero, deberíamos haberlo cuidado. Entonces, deberíamos generar mayor gas para poder tener mayores ingresos. Sobre el tema del crecimiento, entonces, como dice su colega Gonzalo Chávez, antes crecíamos con la velocidad de un Ford Mustang, hoy crecemos, pero con la velocidad de una PETA. Es decir, vamos más lento que antes. Claro, ese es el gran problema, ¿no? O sea, y no quieres reconocer que esto tiene que ver con la economía externa. O sea, que no solamente podemos vivir del consumo interno, de la demanda interna, no que es el motor que funciona según el gobierno, pero sin embargo, cuando no funciona el motor externo, no tenemos dinero para inyectar, ¿cierto?, para hacer inversiones. A pesar de que viene con deuda y consumo de nuestros ahorros, no tenemos ese dinero. Entonces, eso hace que nuestra economía también dependa de la exportación y eso es lo que no hemos podido desarrollar, no hemos podido diversificar, digamos, nuestra economía. Turismo, alimento, manufactura, ese tipo de cosas. Ahora nos hablan de la industrialización, de la urea, del plástico, del litio, de la energía. Sin embargo, entonces, cada uno tiene sus pros y sus contras, pero básicamente no han ido desarrollando. Si hubiéramos desarrollado eso, y algo que decían también algunos analistas, es el desarrollo de inversión en investigación, innovación y desarrollo tecnológico, ¿cierto? Eso de repente nos hubiera pedido generar mayores recursos. O sea, en conclusión, podríamos decir, respecto al crecimiento, es que hay una desaceleración porque solamente estamos confiando en el consumo interno a partir del consumo de deuda y también del consumo del ahorro interno, de las reservas internacionales. Pero también tendríamos que ver, cuando hablamos de crecimiento, que tenemos un déficit, 8.3. El año pasado teníamos un 7.8. Y para el 2019 también estamos proyectando 6.98. Pero ya, aquí es bien interesante, 7.8, 8.3, 6.98. Hoy día, con declaraciones del gobierno, decimos que el producto interno bruto ya no es 37.700, es 40.000, ¿no? 40.500 millones de dólares. Entonces, si tú sacas el porcentaje, el déficit sigue siendo en montos absolutos algo parecido. Entonces, tenemos un déficit. Quiere decir, ¿qué significa el déficit? Que nos estamos, que consumimos más de lo que generamos ingresos. Eso también genera, también, lógicamente, afecta a nuestra propia economía, ¿no? Ahora, el 2019 será un año en el que comience a cambiarse nuestra condición de país casi netamente exportador de materias primas. Hay proyectos, pero de muy largo plazo, para cambiar esa condición casi monoexportadora de gas natural de nuestro país. ¿Hay alguna perspectiva inmediata o seguiremos dependiendo de las materias primas y de ese modelo que en discurso apunta a una dirección, pero en la realidad tiene otros cimientos? En realidad, nosotros vamos a seguir dependiendo de las materias primas, porque está en nuestra mentalidad, ¿cierto? Y no podemos dejar de lado, eso va a ser. Pero deberíamos haber desarrollado lo que usted dice, industrialización, impulso al turismo, que es generadora de otros países, República Dominicana vive de eso, México vive de eso, Brasil, Perú, no han podido hacer eso. El gran problema es que los procesos no son cortos, duran un proceso de nueve años, siete años, diez años. Si nos damos cuenta, si hubieran tenido una visión más a largo plazo, de repente el gobierno hubiera gestionado y hubiera invertido de mejor manera para tener los resultados que tenemos ahora. Porque ya el gobierno tiene doce años de gestión. Doce años de gestión. Sería un tiempo adecuado para aplicar un modelo sin la visión del discurso. Que cuando hubiéramos tenido, como hubiéramos tenido bonanza económica, eso es cierto, entonces en función de ello hubiéramos sabido invertir. Un buen padre, que sabe el futuro de sus hijos, invierte, ¿cierto? Ausa para el estudio, para la casita, para la salud, etcétera, etcétera. Entonces era que hagamos una inversión que nos permita, después de que concluya la bonanza, tener otro ciclo, una inflexión, y tengamos ingresos suficientes como para estar pensando en una inversión después de doce años, en otra inversión que nos dé un resultado después de doce años, otro resultado. Cosa que no se ha hecho. Cosa que no se ha hecho. Es un modelo de gestión que básicamente creo que es falta de planificación, falta de gestión. Porque cuando uno utiliza el recurso, tiene que ver, hay que priorizar y hay que ver la pertinencia. Quiere decir que nuestros recursos deberían ser, a ver, buscar qué es lo más prioritario. Primero, ya, hablamos de la distribución de la riqueza. Entonces, perfecto, eso ha permitido que se reduzca la pobreza extrema, ¿cierto? De treinta y tantos a diecisiete por ciento, y un conjunto de la pobreza, en conjunto, un cuarenta por ciento, eso también es alto no más, ¿cierto? Cuarenta por ciento de once millones, es harta gente que es pobre en Bolivia. Y se habla de los tres millones de bolivianos que han subido de la pobreza a clase media vulnerable. Pero es vulnerable, si no tenemos la misma economía, no vamos a poder avanzar. Entonces, yo creo que este proceso de la priorización y de la pertinencia, cuando uno es visionario, sabe lo que va a ocurrir. Entonces, yo creo que de alguna manera hemos quedado enseguecidos con la bonanza económica. Tanta plata, es como el Neptuno, ¿no? Cuando reprimen la... con el carro Neptuno, reprime con agua, entonces te deja medio... Choqueado. Entonces, yo creo que el dinero también ha dejado choqueado y no ha permitido decir, bueno, tenemos tanto y deberíamos hacer de esta manera. Ahora no hay desarrollo económico, usted lo sabe mucho más que cualquier persona que no tiene su especialidad, no hay desarrollo económico sin la participación del sector privado. Están dadas las condiciones con el reciente conflicto del doble aguinaldo, con las observaciones de los empresarios privados al modelo estatista, con las críticas a las faltas de condiciones de inversión, que apuntemos a un crecimiento del sector privado que a su vez refuerce la economía, o el 2019 será otro año más perdido en este sentido. Yo creo que el gobierno ha demandado mucho, mucha inversión, ¿cierto?, en palabra a la empresa privada. Sin embargo, no le ha dado la posibilidad. Pero aquí no solamente es un tema del Estado que les dé la posibilidad, sino también de la voluntad de la empresaria. Creo que la voluntad de arriesgar un poco más y generar mayores recursos, reducir de repente el porcentaje de sus utilidades y nos hubiera ayudado de mejor manera. Sin embargo, no hay que olvidar que la constitución política del Estado nos mantiene de una economía plural. Tres sectores privados, la empresa privada, los cooperativistas y la economía comunitaria, que son privados, más la pública, ¿cierto? Ahora, en el tema esto de la inversión privada yo creo que es necesario. Yo, en mi criterio, este gobierno tendría que haber actuado con mayor precisión, dar la posibilidad de una inversión. Creo que el péndulo que era antes hacia la izquierda, ¿cierto?, hacia más a la intervención del Estado, va a ir pasando hacia la dependencia de la privada, el otro péndulo hacia el privado. Creo que ahí no habría ningún problema, además, porque la constitución lo permite. El gran problema es ese, que la inversión en este año, por ejemplo, inversión social, productiva, multisectorial e infraestructura, ha habido una inversión de 47%, o sea, mala gestión. Entonces, habría que ver cómo podemos impulsar que la empresa privada invierta, pero tampoco dándoles demasiadas facilidades. Yo creo que todo el mundo tiene que dar su esfuerzo, su visión, y creo que ese es el pequeño esfuerzo que el gobierno le ha estado pidiendo a la empresaria. Uno de los retos para el 2019. Y para concluir, hemos hablado de temas algo técnicos, que a veces son difíciles de comprender para el ciudadano común. En términos pedagógicos, usted es un buen profesor, ¿qué recomendaría al ciudadano común al momento de administrar sus gastos para el 2019? A ver, va a recibir, según Aguinaldo, los que tienen menos de 15 mil bolivianos, van a recibir el dinero del sueldo de diciembre, han recibido el segundo Aguinaldo. Yo diría que deberíamos saber utilizar esos recursos. Primero, de repente, generar un ahorro, que es necesario, para tener liquidez en forma inmediata, y un ahorro para tener una generación de un porcentaje, y algún tipo de inversión. Pero con esa cantidad de dinero, no creo que se puede hacer grandes inversiones, porque antes los terrenos eran importantes. Yo pienso que va por ahí. Pero yo creo que el cambio de mentalidad es fundamental. Si nosotros no entendemos que podemos empezar con poco dinero, a generar más dinero, la lógica de decir, préstete dinero, gana dinero con dinero ajeno. Por ejemplo, la gente se presta, y los empresarios, esos empiezan. Esa es la mentalidad que deberíamos cambiar. Porque, más allá de tener el dinero, nosotros tenemos que tener una mentalidad de emprendimiento, de no depender solamente de nuestro salario, porque el salario se acaba, ¿cierto? Al comienzo recibimos, tomamos radiotaxi, vamos al supermercado, vamos a un restaurante importante, pero al final se va a decir, vamos a pie, ¿cierto? Ya no tomamos taxi. Entonces yo creo que la medida es ese cambio. Y en el momento en que queramos comprar muchas cosas, es decir, preguntarse uno para qué uno va a comprar un zapato adicional, si le va a servir o no le va a servir. ¿En qué le afecta si compra o no compra? ¿Una camisa? ¿Una comida? ¿Una salida? Y recurrir a lo que alguna vez nuestras mamás les enviaban a nuestros papás o a nuestras propias mamás nos enviaban a nosotros o a nuestras hermanas. Hacer una listita, ¿te acuerdas? Había una listita, eso tienes que comprar. No es que uno se hacía la lista para mandarle como manda mensajero, sino decía, en escrito nomás tenemos que agastar, no hacer un presupuesto. Creo que de esa manera podríamos también tomar en cuenta y ahorrar un poco en el tema para la salud, porque tú sabes que es importante. Ahora se habla del seguro universal, pero no hay oportunidad de que esto se ejecute. Y creo que el cambio de mentalidad y hacer unas listas y hacer un presupuesto, una planificación, una buena administración de lo poco, igualito que el gobierno, con pertinencia y prioridad. Recomendaciones que quizás se sintetizan en el concepto número uno, ahorro, dos, planificación, tres, emprendedurismo. Gracias, licenciado Heredia, por su análisis del estado económico de esta gestión, lo que se viene por el 2019, y estas recomendaciones que me imagino van a ser útiles para todos. Hasta pronto.